Música Hola chicos, ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Hola y muy buenas a todos chicos Estamos en un nuevo video Y esta vez les traigo un mod bastante épico Que acaba de salir otra vez básicamente Y bueno, se trata sobre Las cámaras mods, insistemente Grado de seguridad, y bueno este no es el CCTV Security Camera Mod Sino que es otro, vale Este es original, y bueno para agregarlos Estarán en el 2 mini item Serían dos, sería De la cámara que el ID es 250 Y uno que es un mod que sería 630 Para agregarlos podemos utilizar el 2 mini items, y lo vamos a encontrar En la parte de lo que sería creo que estos bloquesitos No, los bloques Serían estos de acá, estos serían las cámaras Vale, vamos a agregarnos unas cuantas Y bueno, nosotros vendríamos Digamos aquí Y acá colocaríamos esto Cliqueamos y colocamos Cam Cam name Y el nombre que le queramos colocar En mi caso le voy a colocar For Brian Y bueno Cam for Brian Has been a new O sea que ha sido añadido Y pues ya podríamos ver Para ver Solo tenemos que hacer acá Colocar Barra Cam view View Barra cam view Y esperé Barra cam view Y el nombre de la cámara Barra cam view Por Brian Y estamos viendo lo que sería La cámara O sea Es como si nosotros fuera la cámara Y como pueden ver Está bastante genial Y Mierda Aunque nos causa un poquito Esto de De muerte No sé por qué será Vale Está en fase beta Eso sí Vale Pero como pueden ver Nosotros estamos ahí abajito Tenemos que colocarnos En tercera persona Para que no nos haga daño Y bueno Como pueden ver Está basado en un mod Y para salir Pues simplemente Le damos a Cam stop Barra Barra cam Stop Y el nombre Para Brian Y vale Ya está bloqueada O sea Ya tenemos que estar En tercera persona Y este mod Es la primera versión Que sale O sea La versión 0 0.5 Así como está acá Porque acá está en inglés Y bueno También hay otro Que es un mod Pero ese no lo he visto Casi bien No sé bien Como la La jodita Y bueno Podemos colocar uno Si queremos Bien en la parte de arriba Como vamos a ver A continuación Y vale Vamos a recortar Un poquito de bloques Vale Esto ya son suficientes Yo creo Y vale Vamos a Colocarlos Aquí arribita Vale Y Mierda Vamos a colocarle A este Cam Com Can Name By Angel Vale By Angel Ya está By Angel Y ahora bajamos Y vamos a colocar Can View By Angel By Angel Nos colocamos En tercera persona Porque si no Nos va a marcar Como si Sugiéramos Esto Y como pueden ver Aquí estamos En la cámara web Y nosotros Estamos allá abajo Como pueden ver Está bastante genial Volvemos otra vez Y le damos Can 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 Stop Vale Y como pueden ver Se pausó Por el By Angela Y bueno chicos Esto ha sido todo De mod Espero que les haya gustado Si te da like Comentar Compartir Suscribirse Si se agradece Esto ha sido todo Y nos vemos En otro Guau Video Hasta la próxima Chau chau Emapale